La casa de The Hit. Oye, no, ayer fui a un bar. Cosa rara en mí, fui a un bar. Estoy echando la copa ahí solo, ¿no? Más vale solo que mal acompañado. Sí. Y se pone una morra a mi lado. No me digas. Guapetona, pelo negro, medio bolilla, patchouli, ¿no? Ya sabes. Yo, ay. No, ya sabes que le meten sabroso y como que hasta ya huele a eso. Sí, sí. Y entonces está ahí como de 10 minutos y dije, pues qué dulce. Era fano, qué chingadas, ¿no? Pues la volteo a ver. ¿Y qué te dijo? ¿Qué pedo, güey? No, no, no. ¿Qué pedo, güey? Ojalá, eso hubiera estado chido, güey. Me llamo Ricardo. No, ojalá. Porque pues la neta sí quería experimentar, ¿no? Pues dicen, dicen que una vez que la pruebas no la dejas ir. Entonces dije... Ay, papá. No, pues dije... Ay, papá, ya traía el año. Mira, ya traía unos tragos encima. Dije, ah, chingadas. No, pero no, resultó que me dice la pinche vieja. ¿Qué? Ay, güey. Quieres ser eterno. Y yo así de... A ver, había oído, ¿quieres sentir lo más chido en tu vida? ¿Quieres que te la chu... No sé, alguna cosa así. Pero quieres ser eterno. Dile, ya soy, soy el líder. Soy el líder. Oye, y le digo... Esa mamada. ¿De qué chingadas, güey? ¿Qué, esa mamada, qué, de líder? Sí. Otra, güey, no te metas en pedos con la comunidad. ¡Los quiero, los quiero! Te quiero meter en pedos con la comunidad. Santo líder, sí, aplácalos, güey. No mames. Es que tú no puedes ofender a la... Es que tiran mucho hate. Oye, y entonces me dice que si quiere, que si quiero que me haga vampiro, güey. ¡My God! Que ella era vampireza. Y de verdad. O sea, está ahí está. No, es que te lo juro, yo me quedé... Me he visto ochentero, güey. Yo dije, ¿de cuál fumó esta tipa? Y entonces sigo platicando con ella y te lo juro, así me enseña los colmillos y sí tenía los colmillos largos, mira. Tenía los colmillos largos. Sí, sí, sí. Sí. Y me sigue hablando de que ella lleva en la tierra 300 años y que la convirtió a Saharán y ya sabes, no es jalada. Sí, vale, es este. Pero estuve pensando en esto, güey. Oye, me urge ya llegar al punto de la situación, ¿verdad? Ah, el punto de la situación es este. No, mami. ¿A quién le gustaría, güey, ser eterno y no morir? ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! No, en serio, imagínate pagarle hacienda, güey, toda tu pinche vida, güey. Imagínate trabajar en lo de las aguas, güey. No manches, güey. Sería millonario. Toda la vida, güey. 300 años en lo de las aguas, güey. Oye, pues tú aquí en TeleHit, ¿ya? O yo en TeleHit 300 años. Ya lo haces, mira, ya, lo lograste. Por cierto... Por cierto, Memo del Bosque, si estás viendo esto, no sé si agradecerte. No, sí, gracias. ¡Llamamos! ¡Llamamos, mimemos, cómo no! Pero bueno, me pareció muy extraño. A ustedes les vale madres, ya lo sé, pero a mí me pareció muy extraño. Porque diría yo, ¿para qué quieres ser eterno, güey? No, pues no, para nada. Imagínate hoy reggaetón toda tu pinche vida. Oye, bueno, aquí el punto es... ¿Te la viste o no te la dije? Ese es el punto, ¿no? Obviamente, no, pero eso no se... Eso no se pregunta. Sí, de hecho, ya entendí por qué era lo del vampiro, güey. Bebí sangre toda la noche, güey. Por eso vengo todo estúpido. El gas, güey. Sí, estuvo culero. Ok, demasiada información yo propongo... La Casa TV Hit.